Vamos a tocar un rock and roll en la plaza del pueblo Vamos a tocar un rock and roll y nadie nos matará La gente se aproxima por la calle principal Vamos a tocar un rock and roll en la plaza del pueblo Vamos a tocar un rock and roll en la plaza del pueblo La gente se aproxima por la calle principal Vamos a tocar un rock and roll en la plaza del pueblo Vamos a tocar un rock and roll en la plaza del pueblo Vamos a tocar un rock and roll en la plaza del pueblo Vamos a tocar un rock and roll en la plaza del pueblo Vamos a tocar un rock and roll en la plaza del pueblo Vamos a tocar un rock and roll en la plaza del pueblo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!